Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a hacer algo bastante raro, bastante distinto a lo que suelo hacer y a ver, os pongo en situación chicos, hace unos días un chaval que se llama Adolfo me mandó por Facebook unas capturas de pantalla de Pixel Gun, que os voy a ir poniendo ahora mismo en pantalla para que las vayáis viendo y yo hoy las he vuelto a mirar y me he quedado flipando, he leído los comentarios y la gente me está diciendo que dé mi opinión sobre estas imágenes, así que he estado buscando un poquito y voy a dar mi opinión de lo que yo creo que puede ser esto, vale chicos, antes de continuar tengo que deciros que sigo enfermo tengo la voz un poquito mal y no puedo gritar mucho, así que si me veis distinto es por eso, vale y deciros que os suscribáis porque siempre subo vídeos todos los días sin parar y bueno, que eso siempre mola y además es gratis, el caso chicos, vamos a comentar estas imágenes que estamos viendo a ver, para empezar, la imagen de... las he traducido porque yo no sé inglés, vale aunque estas palabras sí que las sé evidentemente, no me hacía falta traducirlas porque son cortitas, vale el caso chicos es que me he montado una teoría de lo que podría ser las imágenes estas que estamos viendo y de hecho voy a ir a ver el fantasma de la chica, vamos a ir a ver al fantasma de la chica vamos a buscar el fantasma de la niña muerta en el mapa de navidad es lo que me ha puesto el chaval en Facebook, me ha dicho Enrique, busca el fantasma de Pixel Gun, es una niña y me ha dicho está en el mapa de navidad y en el mapa de ciudad parkour será este mapa, bueno ya me está matando la gente será este mapa chicos en el que está, es que no lo sé, o sea creo que está por algún final de algún bordillo porque en la imagen que hemos visto hay una especie de... ¿cómo decirlo tío? que se ve claramente, veis, el barranco, se ve el barranco, el final el final de algo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o por allí vamos a buscar, vamos a buscar si no lo encuentro chicos no pasa nada porque tenemos imágenes que esta gente, estos suscriptores me han mandado y estoy muy contento porque me mandáis siempre con muchas cositas, así que muchas gracias y un váter tío, supuestamente tendría que estar por aquí, por sitios como este tendríamos que encontrarla tío ojalá, estaría muy guay eh chicos la verdad, si la encuentro me alucino pero no sé, vamos a buscar por aquí Dios que me caigo que si me caigo eh, no broma eh ¡Ey! Ah no, 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 que es alguien alguien que va a morir en 3 segundos, perfecto vale, de momento no estoy encontrando a nadie no sé, o sea, es que es complicado vale chicos, de hecho este vídeo me ha costado bastante hacerlo porque he tenido que estar buscando cositas por ahí luego he tenido que volver a entrar a grabar he dado un montón de vueltas, aquí morimos, perfecto vale pues, ¿dónde estará la niña muerta tío? ¿dónde estará? suena un poco mal ¿vale? pero es un fantasma, es el fantasma de la chica así que no lo encuentro tío a ver, vamos a ir dando vueltas por aquí en estos dos minutos que me quedan para ver si al final aparece tío me voy a subir también los tejados de algún sitio para, mira ahí de aquí hay un culumpio hay un culumpio, igual aparece por aquí eh no te extrañe tío ¿os imagináis? en algún lugar de aquí tío tiene que estar por favor venga que aparezca tío bueno chicos, a ver un momentito acabo de encontrar unas imágenes en Twitter es que me estáis mandando imágenes todo el tiempo sobre el tema este del cuarto mundo y de los misterios que hay ocultos ¿vale? porque están poniendo pistas por todos los mapas y acabo de ver una pista más que me ha dejado alucinado ¿vale? os voy a dejar la imagen en la pantalla ahora mismo y el nombre del chaval para que lo veáis para que veáis quién me lo ha mandado ¿vale? porque me gusta dejar las cositas el caso chicos vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver no he podido ver la chica ¿vale? pero vamos a intentar ver este cuadrito este cubo de Rubik vamos a ir a verlo a ver está en el mapa ciudad parkour el caso es una a ver, os comento ¿os imagináis que tenemos que ir a este mapa primero para conseguir el cubo de Rubik y luego es cuando aparece la chica con el cubo de Rubik en las manos? igual es correlativo o sea igual tienes que hacerlo por orden ¿no? me lo estoy inventando eh chicos yo no sé nada de esto pero joder que podría ser ¿no? la gracia es una cosa ahora que lo estoy pensando voy a volver a sacar la imagen de internet o sea de internet no del twitter donde me lo ha mandado este chaval para poder ver eh donde es porque yo estoy entrando como si no pasara nada ecounic dogue me lo ha mandado vale vamos a ver compañero voy a agrandar la imagen y vamos a ir donde el chaval ha hecho la foto es que no me sé el mapa de memoria o sea que no sé donde va a ser ¿vale? o sea simplemente sé que tenemos que ir por un sitio es que no sé donde es tío será ahí arriba del cuadrado ese de allá arriba vamos a buscarlo va es por aquí supuestamente tendría que ser aquí ¿no? no tío no sé dónde está o sea me están trolleando o sea es decir a ver es que tampoco tengo ni idea de lo que estoy haciendo vale chicos ¡ey! susto me ha dado pensar que era ahí vale de momento no lo estoy encontrando chicos de momento no lo encuentro y me va a pasar como con la chica aquella que no lo voy a encontrar y sigues ahí mira 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 justo es ahí es decir la imagen que estoy viendo es de aquí tío de por aquí vamos a buscar si es por aquí pero creo que la imagen que estoy viendo era justo en estas escaleras pero no me aparece tío era por aquí mira os voy a dejar la imagen para que lo veáis otra vez era por aquí porque a mí no me aparecen estas cosas igual tenemos que tener en las manos chicos el arma equipada del último mundo os imagináis que hay que tener el arma equipada tío sería muy fuerte porque me la equipo ahora mismo ¿eh? o sea vamos a equiparnosla es que no sé chicos a la gente le sale y a mí no me sale o sea vamos a buscar el último arma del modo historia y a ver si es que hay que tener el arma en la mano equipada yo creo que no ¿eh? o sea sería muy loco por su parte ¿no creéis? pum saltamos 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 vale sería bastante loco ¿no chicos? por su parte tener que tener el arma equipada para verlo ¿no? no se puede ver tío o sea no lo veo no lo veo pues nada chicos simplemente eso o sea viendo las imágenes que me habéis mandado doy mi teoría mi teoría básicamente es la que ya habéis escuchado o la que estaréis escuchando no sé cuando me habrá metido esto en el vídeo pero el caso es que todo tiene que ver con el mundo número 4 tío en serio todo tiene que ver o sea hay un montón de pistas por aquí la verdad pero yo no he encontrado ninguna todavía así que nada pues nada chicos menos mal que la gente me enviaba imágenes ¿vale? o sea porque si no yo vamos para encontrarlo flipas y encima ni siquiera me aparece vamos a ir a otro cartel a ver si es en otro cartel pero ya os digo yo que no creo ¿eh? o sea tiene que ser en el mismo sitio donde el chaval se lo ha encontrado ¿os imagináis que cambia tío? si cambia de sitio entonces sí que me quedo flipando entonces no lo voy a encontrar nunca vale chicos viendo las imágenes que me han mandado ¿vale? por el facebook yo recuerdo que cuando me pasé el modo historia ¿vale chicos? cuando me pasé el modo historia el último nivel del modo historia yo creo que todo esto tiene que ver con el nuevo mapa ¿vale? con el cuarto mundo del modo historia que por cierto va a salir dentro de poquito lo han dicho ya lo ha dicho la compañía ¿vale? que falta muy poco va y tengo muchísimas ganas lo vamos a subir al canal lo vamos a traer un montón y me pasaré todo me lo pasaré todo en difícil y conseguiré todos los secretos y todo ¿vale chicos? así que yo opino que estas imágenes que me han mandado ¿vale? si se han podido ver y son ciertas y tal creo os voy a comentar mira la primera imagen que aparece en la pantalla que pone en la pizarra find me chicos significa ¿vale? encuéntrame ¿vale? en castellano significa encuéntrame como que te está pidiendo que lo encuentres ¿vale? a alguien ¿vale? luego en la segunda imagen que vemos ¿vale? que sale una especie de pantalla en plan de ordenador y sale la cara del protagonista del modo historia pone estoy encerrado aquí ¿vale? y se ven como unos números en plan matrix ¿sabéis lo que es matrix? ¿no? en plan esas letras verdes de código de de código que va cayendo ¿vale? pues si os acordáis del último jefe chicos del modo historia no sé si os acordaréis bueno y la chica de esta fantasma es la chica que nos seguía en toda la historia ¿no? es decir si empezamos el modo historia desde el principio siempre vemos a la chica ¿vale? que está con nosotros hasta el final ¿vale? hasta el último momento creo yo ¿no? o no me acuerdo mucho es que hace mucho tiempo que no me lo pasé entonces si vamos al último mundo fijaos mira la chica ¿no? ahí está con nosotros es la chica ¿no? es la misma sí es la misma pues si os fijáis está aquí con nosotros todo el rato en la historia ¿vale? y llegamos al último jefe ¿vale? que está hecho como de código fijaos en el techo y fijaos en las paredes como están hechas con código de ordenador al igual que la foto que me han mandado del Facebook donde dice estoy encerrado aquí ¿vale? o sea no hay que ser muy listos chicos para saber que se refiere a que cuando mató a este jefe el chico se quedó encerrado aquí y ahora tenemos que verlo en la siguiente en el siguiente mundo ¿vale? cuando lo saquen que lo saquen ya este mes dijeron en el Facebook dijeron un comunicado dijeron que ya está que ya estaba el mundo a puntito de terminarse el cuarto mundo y que lo íbamos a tener pronto o sea tengo muchísimas ganas chicos en serio ¿eh? me he metido en un mapa súper complicado con monstruos muy complicados y con armas que no sé utilizar pero bueno no pasa nada yo quiero matar al último jefe simplemente para que veáis a lo que me refiero ¿vale? el caso es que mi teoría es esa chicos que es el último mundo o sea es el siguiente mundo el cuarto mundo del juego ¿vale? nos están poniendo en el mapa nos están poniendo como historias ¿vale? o sea nos están poniendo como pistas en plan Fortnite en plan una pista por aquí y otra por allá para que la gente vaya diciendo ostras cuánto misterio ¿vale? pues yo creo que tiene que ver algo así ¿vale? algo con esto un momento chicos que estoy un poco todo ocupado porque me he traído armas tomadas a un mapa bastante complicado para para o sea me van a matar tío estoy tonto ¿eh? mira los que pesan los dragones estos tío mira que es esto también esto me lo voy a quitar de encima ya me lo voy a quitar de encima porque esos son los más complicados de todos son los que te pueden reventar la vida bueno el caso chicos yo creo que es la continuación ¿vale? todo eso que estamos viendo esas imágenes son el cuarto mundo supuestamente el chico se habrá quedado encerrado dentro de este sitio y tendremos que hacer que no sé escapar con él seguramente habrá que escapar y que yo que sé tío que algo así algo así creo yo que tiene que ver chicos seguramente y tengo muchísimas ganas y que la chica esté muerta porque es un fantasma eso quiere decir que la chica murió tío es que me quedo flipando de hecho ahora que lo estoy pensando chicos sí que puede ser que haya muerto ¿sabéis por qué? cuando termine de pasarme este jefe os lo voy a contar ¿vale? os voy a enseñar unas cositas que he descubierto no que he descubierto no que me acabo de inventar ahora mismo porque yo todo lo que estoy diciendo chicos me lo estoy inventando con la marcha ¿vale? o sea no estoy planeando nada ni nada simplemente estoy hablando y ya está o sea que vale el último jefe atentos joder está todo hecho tío no se supone que el jefe es todo fuerte ¿no? madre mía ¿vale? pues yo voy a seguir disparando a ver dispara con esto madre mía se ve de transporta ¿sabéis? bueno el caso es que creo que todo esto de misterio estas imágenes chicos son del cuarto mundo ya tenemos muchísimas ganas de que llegue y pues eso es lo que ocurre chicos a ver vamos a matar a este tío no tengo munición de nada tío venga muere ya chico madre mía las armas que me he cogido para matar al tío vale chicos entramos aquí y supuestamente termina todo atentos ya está no sabes que ni más ni siquiera sabemos nada más ¿no? sí mira atentos vale es que esto no me acuerdo yo ¿vale chicos? igual me estoy equivocando de esto no me acuerdo vale 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 el jefe coge y le tira un rayo a nuestro protagonista buah fijaos y lo convierte en código y lo mete dentro de internet ostras fijaos que está pixel gang world ostras pixel gang world está ahí fijaos vale lo mete dentro de internet y se termina ostras vale mi teoría chicos es que aparte que es obvio ¿vale? de que estas imágenes que me han mandado por facebook son de son pistas para la nueva historia del cuarto mundo estoy alucinando porque el chico se queda encerrado dentro de internet ¿vale? y pone pixel gang world a ver no tendrá nada que ver pero os imagináis que después de este mundo sale en pc al fin otra vez pixel gang tío yo lo subiría al canal subiría de pixel gang de móvil y de pc empezaríamos una cuenta nueva porque la versión de pc es diferente y soy más manco ahí os vais a reír más de mí pero bueno el caso es que creo que básicamente trata de eso y la chica seguramente murió porque aparece como fantasma en el polo norte ¿vale? y si recordáis la chica ahora que lo estoy pensando aparece creo que estuvo muerta todo el tiempo ¿sabéis por qué? porque si os fijáis aunque yo me lo estoy inventando si me equivoco en algo me lo dejáis en los comentarios ¿vale chicos? si os fijáis la chica aparece en este mapa de aquí en este de aquí en este mapa de aquí podemos ver a la chica sentadita y ahora diréis ¿y eso qué tiene que ver? atentos ¿cómo se llama el mapa chicos? islas del cielo o sea la chica está sentada en un mapa que se llama islas del cielo ¿vale? o sea clara referencia al cielo joder tío a las islas del cielo fijaos ahí está tan vivita y coleante pobrecita mírala bueno pues ahí está la chica en las islas del cielo ¿vale? no sé tío o sea igual a ver sé que aparecen más sitios seguramente aparecen más sitios que en este mapa ¿no? pero yo qué sé tío o sea es como que ya te está diciendo el juego che que está en las islas del cielo la chica está muerta hace muchísimo tiempo o sea no sé chicos me acabo de inventar todo lo que estoy diciendo porque yo no grabo los vídeos en plan pensando simplemente me pongo a grabar el vídeo y salga lo que salga pero esa es mi teoría ¿vale chicos? y estoy malito cuidado estoy muy malito mi teoría básicamente es esa es que es obvio ¿vale? o sea el chico se encerró se quedó encerrado en internet en un mundo así de internet ¿vale? como acabáis de ver el último jefe y por eso salen esas imágenes donde dice estoy en estoy encerrado aquí y luego la otra te dice que lo busques en plan como yo qué sé están metiendo hype para el cuarto mundo cuando en verdad la gente está súper hypeada ya no hace falta ¿vale? es obvio pero lo de la chica muerta me ha dejado flipado eso sí que no sé igual no está muerta tío pero es que es un fantasma y aparece por ahí tío que yo no la he visto igual es mentira pero yo me invento las cosas o sea es decir si es mentira pues vale tenemos ya una teoría creada aunque sea mentira me da igual tío o sea lo importante es que lo he visto en imágenes tío y ya está o sea el caso chicos vamos a ir dejando el vídeo simplemente deciros eso que tengo muchísimas ganas de ver el cuarto mundo en este juego y que lo vamos a traer al canal como todo lo que hago siempre es traerlo todo al canal ¿vale? todo todo lo que tenga que ver con pixel gun lo subo a este canal así que seguidme y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y si se me escapa algo que seguramente se me ha escapa algo pues ya veremos ya lo diré en otros vídeos y otra cosita si me he equivocado un montón de cosas lo sé ¿vale? es que no hago guiones ni investigo ni nada simplemente me pongo a grabar cuento lo que yo creo y ya está así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao